y miren lo que es esta figura papus se las dejo así un toque nada más se las muestro un cachito así queen of the dark spider se llama se ve espectacular hecho por la marca world story la cara está con la lengua me parece espectacular y no solo se quedaron ahí o sea no solo se quedaron en esto ya que mira zarpado zarpado mal es como un poco la figura de toys era que había sacado de eddie brooke que estaba como a medio transformar como que replicaron un poco eso acá está muy bueno se viene con con estas cosas ahí para poner en la espalda serían como unas patas de araña no por lo que veo tienen articulación acá las partes mira lo que está se viene con este este brazo también como intercambiable muy bueno muy bueno me gusta mucho mirate le ponen tacos ahí zarpado está bueno para tener una campera si no con con este dibujo así la capucha mirá esta es la parte que le le añadí en la espalda y ves que tiene articulación acá y acá y acá zarpado tres puntos de articulación en cada una de las patas y esto es todo lo que te incluye también he visto que viene de versión regular y versión exclusiva así que esta es la versión más completa la versión exclusiva tenés las patas locas la cabeza intercambiable manos tenés las manos humanas también si querés ponerle esta cosa extraña gigante me hace acordar a había un juego se acuerdan el prototype me hace acordar al prototype esto y una base stand muy buena me gustó mucho un valor de 180 dólares 173 dólares está bien no no está mal para todo lo que trae 173 dólares a lo que están los valores en el mercado de hoy el sitio es sugo toys s-u-g-o toys a Mr. X lo agarró la señora y lo arrulla con canciones de cuna no está sola vos decís que Mr. X dejó el canal porque está con la señora sería muy esotérico y paranormal si no entendiste a qué se referían con el comentario en el chat esta es la historia de la señora de el vado y lo que vivo día a día parte de la sección aviesotérico y subnormal me parece que se ha adelantado el avie esotérico y subnormal yo no sé si ustedes están escuchando no creo que se llegue a captar está la vieja del lado para quienes no sepan quienes sean nuevos en el canal tengo una señora al lado que vive no creo que se llegue a escuchar lamentablemente pero está cantando como si fuese una canción de cuna que me está dando escalofríos es una señora que una vuelta estaba con la música todo lo que daba mal yo tenía que estudiar y no podía ni escuchar mis pensamientos le fui a golpear la puerta y la puerta de la casa de la señora tenía como una ventana así de vidrio de esas que son como de metal con una franja así de vidrio la parte de abajo de la franja de vidrio estaba rota la señora se agachó me miró por la parte rota así a 40 centímetros del suelo se asomó por esa parte rota que yo miré así para abajo y dije que carajos o sea que actitud más extraña le dije no señora soy el vecino le quería pedir si no podía bajar un poco la música porque estoy estudiando y necesito un poco nada más le dije me dice ah sí disculpame que estoy re borracha me dijo la vieja y de ahí quedó como la anécdota pero es una señora que a veces la escucho gritando a veces la escucho no sé es muy rara se ríe muy raro se ríe como una bruja les tengo que decir se ríe como una bruja me gustaría un día captarla en video para que ustedes escuchen a veces a veces vieron que se escuchan perros de fondo bueno uno de los perros es de ahí y ahora está cantando sola es como una parecía como una canción de cuna así como no llego a escuchar qué es lo que dice está cantando sola así que gente tengo miedo yo no sé si está bien cerrada la puerta pero bueno me voy a concentrar en el vivo y si si ustedes ven algo de fondo me avisan por favor yo cuando estoy mirando el navegador no veo la cámara no veo que hay atrás mío así que les pido por favor este voy a dejarme el auricular un poco corrido para ver si escucho algún ruido o algo pero no sé si será una será una una real real witch estará haciendo un conjuro en este momento o sea me encantaría que la escucharan cantar es tremendo es tremendo y ahora escucho un ruido me imaginé tipo la señora apareciendo tipo gazapada viniendo desde allá no o sea gente atestiguenme sepan que que di lo mejor por este canal sepan que hice hice lo mejor que pude por entretenerlos que los quiero y y y recuérdenme recuérdenme como una persona que solo quería que solo amaba el muñeco no y y y y y y y y Gracias.